Bienvenidas mis queridas chicas truco tru a una emisión más de Mane contra el Mane Y ya saben que aquí es el único lugar donde ninguna pregunta es pendeja ¿Acaso sienten que su vida es miserable y no vale nada? Pues están en el lugar correcto Yo las voy a poner bien chingonas Perras ¡Chismosa! 2017, el año del gallo, así que las quiero bien chitas mamacitas Ok, sin más ni más vamos a la primera pregunta que es de Limbert Tzu ¿Cómo sé si en realidad le gustó y no solo juega conmigo? ¡Ay te hablan mana! ¿Pero de qué chingados me estás hablando Limbert Tzu? Para empezar tú estás para escoger, no para que te escojan La que tome la decisión y la que lleva las riendas aquí Porque tú eres la que está mandando la pregunta, mi programa eres tú Así que el tema de hoy es... Ponte perra Es que cuando digo perra me da mucho emoción Antes que nada tienes que tener bien claro si quieres que sea tu novio o tu patro Ahí van las diferencias El patro compra, regala y viaja De ese nunca te enamoras porque sufres mucho Y está el novio que te quiere, te consiente, te cuida, vas al cine Y de ese si te enamoras no hay pedo Y por último y súper importante, el patro se esconde El novio se presume Te van a pegar Verga Amor, obvio esto está súper guionado, eh O sea, aquí me ponen todo lo que tengo que decir Bueno, ya encarrerados, les voy a contestar la pregunta del mame Es de parte de Yorniel Mane, tengo una relación a distancia y apenas nos vamos a conocer ¿Qué hago? Mi querido Yorniel, ya sabes lo que dicen Que amor de lejos es de pensarse Y felices los cuatro Pero mira, no te me adelantes O sea, ¿qué tal si ni siquiera te gusta? Es un san pendejo O peor aún, un cachazapes Y ya, que si te gusta, pues ya chingaste Como cada lunes, llegó el momento de... La sabiduría En la vida hay dos tipos de hombres Los patros y los novios Bien, si los confundes, sufrirás las consecuencias Aguas, mana Yo soy Maneli Y por hoy fue todo en Mane contra el Mame El único lugar donde ninguna pregunta es pendeja Y no se olviden de seguir viendo Super Short Todos los martes a las 10 pm Solo por MTV Ay, se terminó el video No se preocupen, perrecimos Den click aquí Y suscríbanse al canal de MTV Para ver muchos videos ¿Listo? ¿Ya se suscribieron? Dale click ya ¡Gracias! ¡Gracias!